Temuco Realmente para nosotros es un gusto enorme propiciar la firma de este convenio con una ciudad tan amigable como es Temuco. Para la mayoría de los que vivimos en la región, Temuco es un punto importante, no solo comercial sino también turístico. Tenemos algunas características en común. Desde su mismo nacimiento creo que Temuco es apenas 10 años mayor que nosotros. Tenemos vivencias en común, tenemos encuentros y la verdad es que sentimos que a partir de este convenio marco se podrán llevar adelante otros convenios puntuales vinculados con el turismo, con el deporte, con la cultura, con la economía social, quizás con el comercio, también sería muy importante. Sabemos que Temuco tiene mucho para dar, tiene un espectro turístico importante a través de su cerro de LOL, de sus centros comerciales, de las ferias y también sabemos que no solo Temuco sino todo Chile tiene una fortaleza para salir adelante en todos los momentos difíciles que le ha tocado vivir. Pensábamos en estos días, atentos a este convenio, la tristeza que pudo haber tenido el pueblo de Temuco con la pérdida del mercado municipal, pero tenemos la confianza de que lo van a recuperar, de que van a ponerse esfuerzo. Tiene mucha historia Temuco. También allí es la cuna de este autor tan querido por Latinoamérica como es Pablo Neruda. O sea, realmente sentimos que tenemos muchas cosas para disfrutar unos de otros y estamos en condiciones de no solo de compartir, sino de intercambiar, de también propiciar acciones en conjunto vinculados a los pasos aduaneros, a la forma del tránsito, a las medidas de seguridad. En fin, creo que va a ser muy valioso este encuentro que se propicia hoy y la firma de este convenio, el comienzo de una actividad en conjunto que nos pueda ganar, que sintamos que podemos contar el uno con el otro y que realmente estando tan cerquita uno del otro sabemos que podemos colaborar en distintos aspectos. La verdad que estamos entusiasmados por esto de la gira, hemos estado la mañana de hoy en Junín, mañana lo continuamos, queremos ir hasta Costura, Bariloche, y regresar el sábado hasta nuestro país. Estamos entusiasmados que no esto no se quede solo una firma de un convenio o de un papel, sino que podamos avanzar en algunas actividades que nos hermanen, que nos comuniquen. Hace unos días atrás me llamaron de una emisora de Neuquén a propósito de las posibilidades de generar una línea aérea que viaje Temuque, Neuquén, Buenos Aires, Buenos Aires, Neuquén, Temuco, que a nosotros nos parece una muy buena idea, vamos a ver si el área comercial de esas líneas aéreas puede desarrollarla. Y tal como decía Blumilda, nosotros tenemos también muchos atractivos que ofrecer de parte de nuestra capital, Temuco, pero la región de la Araucanía es la región más bella de Chile y ustedes también tienen un hogar soñado aquí en San Martín, en Junín y en otros lugares que me han tocado la suerte recorrer en algunas oportunidades. Así que estamos muy entusiasmados, muy contentos con poder llegar hasta San Martín de los Andes, donde he estado afortunadamente en otras ocasiones, siempre hemos sido muy bien recibidos también como turistas, así que les felicito por eso. Agradecer también la mención de parte de Blumilda de nuestro nobel Pablo Neruda, que si bien él nace en Parral, pero como poeta nace en Temuco, porque ahí llega a los tres años y comienza a escribir y comienza a desarrollarse el gran poeta latinoamericano como es Pablo Neruda. Le transmito un fraternal saludo de nuestro gobernador Omar Gutiérrez y de nuestro ministro José Brillo, quienes han entendido que este proceso de integración y de fortalecimiento no viene más que a fortalecer, valga la redundancia, esta gran visión que estamos tratando de impulsar y de cristalizar con los acuerdos de cooperación turística. Esto arrancó hace un par de años como una iniciativa aislada, como una iniciativa que tenía que ver básicamente con lograr el encuentro de nuestros pueblos, que seguramente tiene mucho más que pocos años cuando los dos países empezaron a transitar la senda del encuentro. Pero finalmente son las ciudades las que le tienen que dar contenido, las que le tienen que dar profundidad, las que le tienen que dar la trama para que todo concluya como aspiramos que concluya o comience como aspiramos que comience en ese convenio de cooperación. La actividad turística para San Martín de los Andes es la actividad central y creo que Temuco es un gran mercado que debemos aprovecharlo como tal. El gobierno de la provincia está trabajando fuertemente para lograr la conectividad aérea entre la ciudad de Neuquén y Temuco y entre la ciudad de Neuquén, Chapeco y Temuco. Lo que generalmente se denomina como un round trip seguramente va a ser una realidad si el 4 de julio, justamente en la ciudad de Temuco, nos ponemos de acuerdo gobierno neuquino, gobierno de la Araucanía y las empresas que podrían ofrecer este servicio acordamos una estrategia compartida. A nosotros particularmente nos interesa que esta integración se dé en todos los planos, que la agenda de nuestros gobiernos y de nuestros municipios también aborden los problemas como la integración a través de los pasos fronterizos, la conectividad, la mejora de nuestras aduanas, en fin, todas las dificultades que ustedes y nosotros hemos venido compartiendo en estos meses.